En un reducido espacio, soportando el calor sofocante, arqueólogos y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia se encuentran de nuevo en Palenque para obtener mayores pistas sobre la tumba del Templo XX, además de estabilizar su pintura mural. Abierta desde septiembre del 2012, el espacio funerario abre nuevas incógnitas ante la ausencia de un entierro principal, el cual debió corresponder a un personaje de elite de la antigua ciudad, enterrado hace aproximadamente 1.500 años en los albores de la dinastía palencana. Este año empezamos a trabajar nuevamente sobre lo que veníamos haciendo, que es una consolidación y un aseguramiento de los aplanados, de los enlucidos y de la propia pintura, con dos compañeras de trabajo. Con lo que hemos avanzado, pues podríamos decir que llevamos, no sé, seguramente solo de los muros pintados, como un 60%. Las excavaciones al interior de la tumba tampoco concluyen, los arqueólogos registran hasta el más mínimo material que sale de la Cámara Oeste, contrario al otro aposento lateral, donde se ubicaron más de mil pequeñas cuentas, aquí los materiales han sido escasos. En lo que corresponde a la pintura mural de la Cámara Principal, se pretende que antes de concluir la presente temporada a mediados de agosto, haya un avance considerable en su conservación. Al igual que lo hizo en 1994, en el contexto de la tumba de la Reina Roja, Constantino Armendariz realiza dibujos precisos que ayudarán a interpretar el conjunto de elementos que se encontraron dispersos en la tumba del Templo XX. Es un poco reforzando también esta idea gráfica de conservar la imagen, o sea, es como visto desde dos lados. Registrar también parte de esta ofrenda, parte del espacio arquitectónico, pues es información necesaria para conservar todo esto, o sea, desde los materiales hasta los datos mismos de la ubicación y procedencia de los objetos. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.